Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, es posible que compartamos con todos los países de nuestro entorno europeo y del mundo una desgracia, que es la pandemia. Lo que ya no es tan claro es que grupos de oposición en estos momentos tan excepcionales en otros países europeos se comporten de tal manera. La oposición política es legítima. La oposición basada sobre los prejuicios, intentando utilizar la educación como soporte para la discrepancia ideológica, no es tan adecuada. ¿Usted consideraría, señor Sayas, que esto es una hoja de servicios propia de alguien que ha estado dos meses desaparecido? Puede que usted no haga caso a todo esto, pero yo le aseguro y lo puedo acreditar y documentar, lo podemos acreditar y documentar, que cada una de estas líneas se corresponde con muchas, muchas medidas educativas de fondo acordadas en el Estado. En el Estado, porque las comunidades autónomas son Estado y, por tanto, merecen todo el respeto. Usted ha hablado de medidas insignificantes o de perogruyo, pero usted no ha aportado ni una sola. ¿Cuál falta, señor Sayas? ¿Cuál falta? Atrévase usted. Atrévase usted a decir, nos gustaría que esta medida educativa se considerara, porque yo le puedo asegurar que ninguna de las comunidades autónomas, de un color o de otro, ha puesto nada más sobre la mesa que lo que hay. Y le puedo garantizar que el Ministerio de Educación y Formación Profesional y todos sus equipos hemos venido trabajando con ellas permanentemente y abierto a sus posibilidades, a sus propuestas, que, como le he dicho anteriormente, las hemos convertido en acuerdos. Usted me habla de prejuicios. Me dice que si yo mando a los niños en bicicleta a las clases. Y esto me parece muy poco serio para una comisión de educación. A mí me gustaría hablar de cuestiones de fondo, señor Sayas. Y esto verdaderamente desmerece una comisión de educación, porque yo sé dónde lo ha leído usted. Usted lo ha leído en un medio de comunicación. No le diré el nombre, porque usted lo conoce. Pero esto no tiene nada que ver con la expresión de la ministra. Por tanto, que usted zurza, que usted pretenda tejer aquí un discurso basado sobre prejuicios, sustentado en prejuicios y en titulares de medios de comunicación, para arruinar todo lo que es esta hoja de servicios, me parece bastante inaceptable. Y entonces yo le digo, pídame usted todo lo correspondiente a esto. Pídalo. Pídalo. Usted puede pedirlo. Usted es parlamentario de esta casa y usted puede pedirlo. Pero no me venga con que la ministra pide que los niños vayan en bicicleta. O peor, que los padres digan que tienen que llevarlos en bicicleta. Porque esto enturbia el debate. Y lo que hace es aportar falsedades a las familias. Esto es la clase de cosas que realmente generan la confusión en las familias. Y no otras. Y no otras. Por tanto, yo ya sé que hay gente que tiene mucha nostalgia del ordeno y mando, mucha nostalgia de estados centralistas. Pero lo lamento. Y lo he dicho en otras ocasiones en esta misma comisión. El que tenga esa nostalgia, que es legítima, es legítima, tiene que ir al Congreso de los Diputados, es decir, venir a esta casa con la mayoría suficiente para lograr que se resuelva ese modelo de Estado y no el que tenemos. Por tanto, mire usted, nosotros hemos estado trabajando en formación profesional, hemos estado trabajando en contenidos digitales, hemos estado trabajando en convenios con las comunidades autónomas para mejorar la formación del profesorado en educación digital y para contenidos en educación digital y para soportes o herramientas digitales. Y es muy poco aceptable que venga alguien para decir, no se ha hecho nada, oiga, mire usted, aquí no se ha hecho nada. Usted marque directrices, marque directrices. No, nosotros hemos marcado iniciativa. Hemos trabajado en la iniciativa, hemos trabajado en la coordinación y la colaboración en un ámbito de lealtad que ha sido correspondido por las comunidades autónomas de uno y de otro signo. Y eso quiero que quede bien claro. Y me dice usted, es que, oiga, solo faltaba que usted no traiga fondos, no traiga recursos si ha caído el PIB. Pues sí que es muy coherente, señor Sayas. Es decir, ha caído el PIB y, por lo tanto, usted trae recursos. Es súper coherente. Es decir, generalmente, cuando a ustedes o a otros, antes que a nosotros se les ha caído el PIB, lo que han hecho ha sido recortar en educación y en sanidad soportes básicos de un sistema de bienestar. Y luego le diré cómo. La señora Pozueta, pues, señora Pozueta, yo qué le diga. Este señor me dice que no acepto que tengo que establecer un mando único. Usted me dice que yo soy el mando único educativo y que no permito que la comunidad autónoma respire. Y yo le digo que ni uno ni lo otro. De nuevo, estamos en otro modelo de Estado. Estamos en un Estado autonómico con un reparto, una distribución de competencias. Es que es tan claro como esto. Es decir, ni el mando está. Esto es más Alemania que Francia. Francia va a iniciar su curso escolar, toda Francia, el 1 de septiembre. Pero esto no es Francia. Esto es más Alemania porque nuestra Constitución se inspiró en Alemania. Y, por tanto, esto es así. Y hay una distribución de las competencias. Hay una distribución del poder que está en el artículo 149, pero que está en el título octavo. Y esto es lo que logró el consenso en 1978. Y esto es lo que logró precisamente el gran pacto constitucional. Y a esto nos debemos. A esto nos debemos. Sin confundir a nadie. Sin confundir a nadie. Por tanto, yo entiendo que usted hable efectivamente de la defensa de la euskera porque es una lengua cooficial y que tenemos que respaldar, porque así lo dice el artículo 3 de la Constitución, como a todas las lenguas cooficiales. Y entiendo perfectamente que me pregunte a mí sobre cuestiones que han de ser aclaradas en la comunidad autónoma vasca. Porque yo he de decirle que, efectivamente, el reparto de los 2.000 millones los tiene que hacer el reparto las comunidades autónomas tras la distribución que ya dijo la ministra de Hacienda que haría en septiembre. Luego, no hay retraso ninguno. Es un anuncio realizado hace varios meses. Y si ustedes convierten, no le digo a usted, señora Pozueta, pero si alguien, algún parlamentario, quiere confundir también con esto, pues, en fin, no me parece que sea la mejor manera de aproximarnos a una solución en una etapa tan excepcional como la que vivimos. No me lo parece. Entonces, competencias educativas están en las comunidades. Por mucho que quiera el Estado, el Estado no puede entrar en la organización de los centros. No puede entrar en la organización de los centros. Es más, los centros educativos tienen reconocida la autonomía por ley. Y los centros educativos son diferentes. Los 30.000 que hay en España son distintos, diversos. Y le diré más. Es decir, no usted, sino general. En fin, todas las medidas que hemos adoptado, cuatro o cinco adoptadas, son únicas. Son las mismas. Son las mismas para los 30.000 centros educativos. Por lo tanto, también todo este discurso de los 17 sistemas, de los 30.000. Porque son las mismas medidas. Y no solo en España, sino en los países de nuestro entorno europeo. Y si me apuran, internacional. Por lo tanto, no se ha perdido nada. No se ha perdido el tiempo. Ustedes lo pueden comprobar minuto a minuto. Minuto a minuto. Y si ustedes, estamos a su disposición, quieren solicitar copia de todos estos documentos, que no son documentos escritos a humo de pajas, cada medida tiene su correspondiente en cada centro educativo. Y así lo han estimado las comunidades autónomas. ¿O es que las comunidades autónomas no saben de educación? Es que nos han dicho, sí, estamos de acuerdo, pero en realidad es porque no saben lo que dicen. Aquí el que sabe lo que dice es el de, pues no, señorías, esto no es así. Esto no es así. Son profesionales, son competentes y saben lo que dicen. Y han sentido en todo momento, y nosotros en relación a ellas, en todo momento, el acompañamiento, el respaldo de las administraciones educativas. Así que la inversión está ahí y precisamente ya a pesar de la bajada que podemos tener como otros países también del PIB, está la inversión y esa inversión llegará a los centros educativos, llegará a las comunidades autónomas el mes que viene. Es decir, ahora ya, en septiembre. La inspección educativa, ustedes saben perfectamente que depende de las comunidades autónomas. La única inspección del Estado es la alta inspección, cuya función es comprobar la adecuación de las normas de la comunidad autónoma, a las leyes que a todos nos obligan. Y el currículum de la ONCE, señora Pozeta, pues es el currículum de la ONCE y, efectivamente, si usted me preguntaba sobre nuestra intención de seguir, creo que también ha sido la señora Goroste la que me ha preguntado, obviamente nosotros continuamos con nuestro proyecto que, entre otras cosas, derogará los efectos perversos que ha tenido la ONCE sobre el sistema educativo. La señora Goroste me pide colaboración y le digo que en eso justamente estamos, en colaboración. Yo le agradezco que me hable de confianza, le agradezco que me diga que realmente ustedes también prepararon los protocolos antes de las vacaciones estivales porque era así, precisamente así, como lo acordamos. Es decir, que nadie se fuera de vacaciones estivales sin haber hecho el plan de inicio del curso y el plan y el plan de contingencia. Y esto es lo que han venido haciendo las comunidades, la comunidad autónoma vasca entre ellas, para antes de verano tener las cuestiones preparadas. Por tanto, cuando se vaya a los centros educativos, los centros educativos sí saben, sí saben lo que tienen que hacer. Esto de decir aquí, desde aquí, desde una sala como esta, es que no saben lo que tienen que hacer. Bueno, ¿y usted cómo sabe que no saben? No le digo a usted, señora Goroste, no le digo a usted. Entonces, realmente, realmente, esta es una cuestión que, francamente, no… Yo creo que merecemos un debate un poco más de fondo, un poco más de fondo, con la crítica que se quiere hacer, con la discrepancia que se quiere expresar, pero, desde luego, atinente a la cuestión. Y, señora Yaguno, pues eso le digo, es lo que venía diciendo. Es decir, dice usted incertidumbre, pero ¿usted sabe algún ámbito dentro de la pandemia intrapandemia en el que no haya incertidumbre? Mire, señora, esto es así y lo viene siendo así, ¿no? Usted habla de incertidumbre, yo lo tengo apuntado. Pero, dice usted, pero es que no se veía venir. ¿Qué es lo que no se veía venir? Es que esta frase realmente es antológica, señora, porque ¿qué es lo que no se veía venir? Es que la comunidad científica tampoco lo veía venir. Pero, mire usted, todo el trabajo que se ha hecho en educación es porque se veía venir, se veía venir y por eso existe todo este trabajo detrás. Pero, si usted me está preguntando científicamente, desde una perspectiva epidemiológica, si se veía venir, pues he de decirle que ahí tiene la comunidad científica para que le responda a usted. Pero, claro, dice, ¿y están ustedes así? Y me gustaría saber, me pregunta usted a mí, me pregunta, a ver si sabemos nosotros cuáles son las competencias del Estado. Pues sí, señora, sí la sabemos, como reiteradamente he podido comentárselas. Es decir, la sabemos, sabemos lo de la expedición de títulos, yo creo que ya llegamos hasta ahí. Sí, señora, sí. Sí, señora, sí. Y también sabemos que el artículo 27 de la Constitución es el mejor pacto educativo que se ha hecho. Y por eso lo respetamos. Porque es constitucional y porque es pacto y acuerdo. Y respetamos todas y cada una de las líneas del artículo 27. Todos y cada uno de los contenidos, los diez. Los diez. Los respetamos todos. Por eso, todo lo que nosotros legislamos o acordamos es conforme a la Constitución. Es conforme. Ustedes lo tendrían muy fácil. Si hubiera algo disconforme con la Constitución, pues mire usted, señora. Sí, afortunadamente este es un Estado de Derecho que tiene instituciones capaces de juzgarlo. Pero no son conforme a la Constitución. Y ahora me dice que unifiquemos protocolos, pero ¿qué otra cosa hemos estado haciendo? Mire usted, el artículo, el día 27 de agosto no es un día tarde para nada. Es un día de ajuste. Yo quiero que usted, en fin, yo quiero que usted me comprenda. De verdad. Quiero que usted me comprenda. Porque se lo digo con mucho afecto, de verdad. Sí. Pero es un día de ajuste. ¿Por qué es un día de ajuste? Porque el protocolo ya estaba hecho. Estaban hechos desde el 11 de junio. Los protocolos, el protocolo docente, el protocolo docente estaba hecho y acordado el 11 de junio por todas las comunidades, por todo el Estado, con excepción de dos comunidades. Una, porque dijo que estaba de acuerdo con el contenido, pero que, bueno, pensaba que se vulneraba su estatuto. Y otra, Madrid. Madrid. Pero todo el protocolo educativo estaba hecho el 11 de junio. Y el 11 de junio mismo se pasó para consulta el protocolo sanitario. Ese mismo 11 de junio, creo que fue el día 10, se pasó a las comunidades autónomas para consulta. Y el 22 de junio se cerró. Por tanto, esos protocolos están vigentes. Están vigentes. Son las herramientas para poder abordar el comienzo del curso. Las herramientas básicas. ¿Y qué se hace entonces el día 27 de agosto? El día 27 de mayo se hace una labor de ajuste. ¿Por qué? Porque queremos, igual que otros países europeos de nuestro entorno, que el 29 de junio, no. Mediados de julio todavía no tenían los protocolos. Finales de julio todavía no. Porque estaban esperando a ver cómo se comportaba la pandemia. Porque nos debemos a la evolución de la pandemia. Porque el control sanitario, porque el protocolo sanitario es una condición necesaria, aunque no suficiente, para seguir animando nuestro ciclo educativo. Pero es condición necesaria. Y por eso había que esperar hasta el 27 de agosto, para acordarlo con todos y, además, para buscar la temperatura, para encontrar la temperatura de lo que iba a ser el inicio del curso en septiembre. Yo quiero, de verdad, que usted me interprete bien. ¿Por qué? Porque yo tengo buena intención. Se lo puedo asegurar. Y no es una cuestión de decir, no, si yo creo que usted tiene buena intención, pero… No, mire, generalmente he podido recorrer mi vida en puestos de muy difícil desempeño, como usted bien sabe. No solo en Madrid, también en el País Vasco. Y nunca he eludido mi responsabilidad. Usted me puede encontrar otros defectos. Pero ese, no. Y, pues bueno, medidas normativas. Pues claro, pues fíjese usted, si tenemos una medida normativa sobre la mesa en esta casa residenciada. Y yo le animo a que nos ayude a mejorar esa medida normativa. Entonces, hemos trabajado mucho, señorías, pero mucho. Mis equipos han trabajado denodadamente, denodadamente, y no en cuestiones insignificantes. Inés Sábanes, me propones un debate serio sobre dos cuestiones que nos preocupan. Una es la desigualdad, efectivamente. Esta es una cuestión seria. Porque no solamente porque ya sabemos que hay desigualdad de origen. Y nos preocupan, sobre todo, las desigualdades socioeconómicas, más que otras. Y nos preocupan las desigualdades de origen migrante y de orientación afectivo-sexual y de discapacidad o diversidad funcional. Todas esas desigualdades nos preocupan sobremanera. Por eso, en el protocolo del 11 de junio, incluimos a fuego una propuesta que sí o sí ha de ser llevada a la práctica. Y es el cuidado de los grupos más vulnerables. Nosotros sabemos que hay más diferencia. Miren, por razones de acompañamiento a visitas institucionales, estuve en Palma de Mallorca. Y allí me decían que había, estuvimos visitando un centro social, acompañando, bueno, ustedes saben, al jefe del Estado. Allí me informaron de que había algunos niños en ese lugar que no habían visto el mar. Y estábamos en Palma de Mallorca. Es decir, hay más diferencia entre un alumno de la periferia en determinados barrios desarraigados que entre un alumno de Barcelona y de Madrid, siendo ambos del centro y con circunstancias o ambiente socioeconómico parecido. Nos preocupa muchísimo la vulnerabilidad. Y sabemos, además, que al margen de la titularidad de los centros hay vulnerabilidad en la pública, en centros públicos y en algunos centros concertados también. Y nos preocupa la vulnerabilidad. Y ahí queremos orientar los mayores recursos a esa vulnerabilidad. Y que los centros tengan un tratamiento pedagógico de esa vulnerabilidad, porque sin equidad no habrá calidad. Esta sí que es una cuestión importante. Es decir, la calidad se sustenta en este binomio absolutamente virtuoso de lo que significa la excelencia y la equidad. Y esto no es contrario, esto no se contradice, no se contradice un elemento al otro al revés. Se compenetran y, además, se ajustan. Porque la excelencia es el desarrollo máximo de cada uno de los alumnos. Y la equidad es la de todos. Todos y máximo desarrollo del talento de cada uno. Entonces, esta es una preocupación muy importante para el Departamento, para el Ministerio de Educación. Muy importante. Y no es fácil, como usted bien ha dicho, arreglarla. Pero, desde luego, tenemos puesta la mirada en qué actuaciones hay que tomar. Y, desde luego, en el documento educativo está situada en el corazón del documento, porque esto nos importa. Luego me hace otra reflexión, también de fondo, también importante. ¿Cuál es la de la conciliación? Una tarea no específica del sistema educativo, como bien sabemos, pero que le viene siendo atribuida por la sociedad. Nos hemos organizado de tal manera que la conciliación es algo que se reclama de la educación. Bien, yo he de decirle con toda sinceridad que esta es una cuestión que está siendo pensada, trabajada por los distintos ministerios del Gobierno. Que el Gobierno, no, si por algo se ha destacado, es por no abandonar en ningún momento a las familias, en ningún momento a los trabajadores y en ningún momento tampoco a la empresa. Es decir, desde el principio de la pandemia nos hemos preocupado de los que trabajan, nos hemos preocupado de que las empresas tengan liquidez para poder sostenerse financieramente y nos hemos preocupado también de las familias. En el Ministerio de Trabajo, y yo he tenido una conversación, hay un programa abierto todavía que efectivamente se cancelaba o terminaba el 22 de septiembre, creo recordar, y se está pensando en todo esto. Es una tarea compleja, es una tarea que importa al Ministerio de Educación, por lo que estamos hablando, importa competencialmente al Ministerio de Trabajo y en el que también entrará el Ministerio de Sanidad o incluso el de Inclusión. Pero son temas serios. Sergi, yo te agradezco mucho. Se ha marchado ya. Me preguntaba confinamiento. Bueno, pues si se ha marchado ya no vamos a dar la contestación porque no. Señora Basa, yo estoy de acuerdo con buena parte de su discurso pedagógico. Creo que lo puedo afirmar prácticamente todo. Estamos de acuerdo en trabajar también en muchas cosas por ámbitos. Es parte de la innovación que teníamos, que estábamos abordando. Y, como dice usted y nosotros estamos de acuerdo, realmente hemos de aprovechar también este turno para no solo no perder tiempo, sino para avanzar, para procurar salir por una puerta distinta a la que entramos a la pandemia. Esto creo que lo decía también Einstein. Intentemos, en una crisis, salir por una puerta diferente a esa por la que hemos entrado. Es decir, aprovechemos esto en términos de innovación. Vamos a aprovecharlo y, por lo tanto, los recursos. Pues, claro, es que a todos nos gustaría tener muchos más recursos. Pero eso es así. Y los recursos públicos son escasos por naturaleza. Pero, fíjese, dos mil millones dan para mucho. Y aquí en la sala, pues, se ha querido acotar. Pero he de decirles que los dos mil millones, pues, creo que son de hasta 16, pero luego iban los cuatrocientos de 16 a lo que fuere. Pero, al margen de esta cuestión, yo sí he de decir que dos mil millones da para mucho, para muchos contratos. Y la orientación que ha venido dando el ministerio es, obviamente, que eso que va a educación sea oiga para conseguir más recursos humanos, más adaptación de espacios en pequeñas obras que se necesiten, perentoriamente. Pero también pensamos que las comunidades autónomas han de poner algo también en educación como venían estableciendo también. Por tanto, toda la educación es lo suficientemente importante como para repensarla, para estar constantemente. Es un organismo vivo, dinámico. Y el trabajar por ámbitos, por ejemplo, como usted, no sé si ha mencionado ese término, pero sí de distintas edades, forma parte de nuestra reflexión. Igual que el utilizar hiperaulas o el hecho de estimular que los docentes trabajen colegiadamente. Que haya… Por tanto, nuestra fijación no es tanto en este reparto, que luego hablaré de él para no irme de la cuestión, sino de mirada de futuro. Vamos a ver cómo realmente podemos conseguir mejorar la calidad de la educación española. Por tanto, innovación, ámbitos y, efectivamente, muy buena parte del discurso pedagógico que compartimos. Señor Mena, pues yo le agradezco también, efectivamente, estas dos relaciones que usted hace tanto con Alemania como Alemania como Francia. En Alemania, miren ustedes, el curso se abrió en uno de los Lander el 3 de agosto y otros todavía no se han abierto en algún Lander. Nadie habla de caos. No se habla de caos en Alemania por esto. Nosotros sabemos que, efectivamente, en la entrada al curso, la entrada al curso, que algunas comunidades de distintos signos han alterado en fechas, no va a ninguna parte eso, porque serán 175 días lectivos. Vayamos a lo sustantivo. Yo les pediría un esfuerzo para poder coordinar, acordar un discurso. Esta mañana decía el presidente de gobierno en unidad, que no quiere decir uniformidad, pero si ustedes no lo quieren hacer así, al menos, al menos no emborronen. ¿Por qué? Porque los sufridores son las familias, como ustedes bien han dicho. Los sufridores, las sufridoras. Son las familias. Y sería muy interesante que, por lo menos, el discurso, si no acordado por todos, pues al menos no estuviera emborronado cuando sabemos que hay cuestiones que no son así, que no son así. Y nuestra responsabilidad nos exige que cívicamente digamos cómo son o no digamos nada. Pero, en fin, ustedes aquí pueden decir todo lo que quieran, pero decirles a las familias cosas que no son, pues no resulta muy útil. Entonces, señor Mena, 16.000 millones de euros y usted me dice a rebaja de ratios. Estamos de acuerdo. Es decir, por la vía de los hechos va a haber una rebaja de ratios. Con toda claridad, con toda seguridad. Con toda seguridad, pero además les quiero recordar que la primera actuación que tuvo el ministerio, que tengo el honor de dirigir, fue la derogación del Real Decreto 14-2012, barra 2012. Que incrementaba, que incrementaba por Real Decreto Ley, un 20% la posibilidad de que se incrementara a la ratio, un 20% en cada uno de los cursos. Lo que hicimos fue derogar ese Real Decreto Ley. Algunas de las comunidades todavía están. Eso fue en automático, igual que que desapareciera la posibilidad de que la sustitución, aún en un centro educativo, a un profesor, fuera a los 10 días. Eso desapareció en automático. Y también mejoramos las horas de docencia directa del profesorado. Si ustedes se acuerdan, que los de 18 de secundaria se habían puesto en 21, los de 21 de primaria se habían puesto en 25. Todo eso fue derogado, creo, el año pasado. No recuerdo el mes en este momento porque no tengo la cita. Pero esto fue así. Por lo tanto, ese 20% está fuera. Además de estar fuera ese 20%, este incremento de contratación de recursos humanos, que puede llegar, y entiendo que llegará con el anuncio que hizo la Comunidad de Madrid el otro día, entiendo que podrá llegar, y espero que así sea, a algo más de 41.000 profesores. Lo que significaría un incremento de un 5%. Y es muy importante que las direcciones de los centros escolares puedan contar con esos recursos humanos para establecerlos, para dotar de recursos las aulas que ellos consideren, las aulas o los espacios que ellos consideren más necesitados. Es importante. Eso no quiere decir que terminemos ahí. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando con las comunidades autónomas el mes que viene y vamos a seguir trabajando también con nuestro proyecto de ley. Por tanto, ya le digo que, bueno, los presupuestos generales del Estado queremos que se acuerden, señor Mena, que se acuerden porque necesitamos, los necesitamos no solo para combatir las necesidades de la pandemia perentorias, sino también porque hay que repartir los fondos europeos y los necesitamos. Y la nueva ley de educación va poniendo en evidencia que esto que realmente ha salido, ha emergido con tanta claridad como deficiencias del sistema, tiene que ser arreglado de manera rápida. Y para ello es el proyecto de ley. Señora Trías, yo también tengo familia, ¿sabe usted? Yo también tengo hijos e hijas y tengo nietas, ¿sabe usted? Y no me resulta nada de cómodo que usted me diga que yo desprecio la vida y la muerte. desprecio la vida y la muerte, que lo único que hago es destrozar a la familia, que… Porque, mire, señora Trías, con la misma contundencia que usted me dice esto, yo le digo que usted está equivocada. Que este ministerio no va contra la familia, todo lo contrario, todo lo contrario. Tiene interés en educar a los hijos e hijas y en educar también a sus padres informándoles de lo que hacen los hijos y las hijas. Ahora es muy importante esto, es decir, estamos dando formación de educación para la salud, ahora con un acompañamiento emocional en cuanto a los niños y las niñas entren a clase, y ya hay muchas comunidades autónomas, entre ellas la andaluza, que no solamente ha empezado ya a formar, sino a informar a las familias de lo que significan las medidas de higiene. A mí no me resulta nada agradable que usted utilice un lenguaje tan fuerte. No me resulta agradable, pero no porque me resulte a mí agradable o desagradable le voy a decir que no lo utilice, pero sí que piense usted con un poco de solidaridad que familia tenemos todos y la queremos mucho, se lo puedo garantizar. Y a usted, señor Clavel, ¿qué él quiere que le diga? Pues es que de verdad, mire usted, si hablamos de financiación, a usted les bajó el PIB, claro, cuando tuvieron que gestionar la crisis, claro, les bajó el PIB, claro, ¿cómo no? Pero ¿sabe lo que ustedes previeron para esa bajada del PIB? Pues mire, ustedes previeron, cuando ustedes tomaron la educación, el gasto público en educación, que efectivamente es computada como gasto, pero que vamos a llamarle por lo menos una inversión educativa, puesto que es progreso de país, ¿no? Pues mire, ustedes tomaron la educación, el gasto público en educación, en un 4,4% del PIB, en el año 11. Encima les cayó el PIB, pero lo llevaron al 3,89 en 2018. Y es más, ¿sabe usted qué previsiones mandaron para la actualización del programa de estabilidad de 2018-2021 a Europa? Pues mire, llevaron una senda descendente, que es esta. 2018, 3,89% para educación. 2019, 3,82% para educación. 2020, 3,75% para educación. 2021, 3,70% para educación. Y ahora usted me viene diciendo que nosotros no hacemos nada. Es que mire, señor Clavel, yo es que creo que es verdad que palabras, pues mire, las palabras igual lo resisten todo en un ámbito parlamentario, pero ¿sabe lo que le digo? Que frente a las palabras están los hechos. Están los hechos. Y de hechos podemos hablar. Por eso le digo que cada una de estas líneas, si usted nos la pide, nosotros se la damos. Porque son hechos. Y palabras podemos decir las que queramos. Y podemos hablar de disparidad de criterios. Y podemos hablar de impedimentos para la vuelta al cole. Y podemos decir que realmente los docentes no saben qué hacer, ni las direcciones de los centros educativos no saben qué hacer, ni cómo gestionarlo. Eso no es así. Porque afortunadamente, y si no, no tendríamos un sistema educativo español digno de merecer tal nombre. Porque afortunadamente tenemos profesionales. Y al igual que a los médicos, a los cirujanos, no ha habido que decirles desde este Parlamento ni desde los gobiernos cómo han tenido que gestionar la cantidad de enfermos de pandemia que les llegaban a los hospitales y a la UCI, tampoco nosotros vamos a decirles a los profesores, que son unos profesionales, en qué consiste su función. ¿Cómo hacer las adaptaciones curriculares? Oiga, eso es justo el corazón de su profesión. Esa es la profesión. Por tanto, tenemos un sistema educativo que merece la pena llamarse así. Y no creo que debamos, en este ámbito parlamentario, siendo todos serios, decir que no saben lo que hacer. Han medido distancias, han puesto flechas en el suelo y círculos en los patios. Y ahora, si decimos esto, ustedes me dicen, sí, pero eso es sanitario. Claro, eso es sanitario. Y si yo les digo, o les decimos, que yo no lo he dicho, pero venimos diciéndolo, que los niños no son súper diseminadores del virus, me dicen que de dónde los saco, señora Trías, que de dónde los saco, que ahora digo eso porque me interesa. Pero a ver, ¿de dónde se saca? Pues mire usted, se saca de Harvard. Pues mire usted, se saca de Oxford. Pues mire usted, se saca de la comunidad científica internacional. ¿Pero lo sacamos del ministerio? No. ¿Cómo lo vamos a sacar nosotros del ministerio? Pero sí que es evidencia acumulada en la comunidad científica. Al menos así nos lo comunican los que saben. Entonces, mire usted, me habla también el señor Clavel, por no perderlo, Ceuta y Melilla. Pero oiga, me dice que nosotros les desconvocamos. ¿Está usted totalmente equivocado? Es que está usted completamente equivocado. Es que nosotros nunca hemos convocado a Ceuta y Melilla. No está institucionalizada la conferencia sectorial. No, no, no me sonría como diciendo eso no es así. No está institucionalizada la conferencia sectorial de educación con las ciudades de Ceuta y Melilla. ¿Quiere decir que eso sea así para siempre? No, ellos han solicitado estar y ya lo veremos. Pero hoy por hoy son ciudades igual que otras ciudades de España. Y nunca han estado en la conferencia sectorial. Ni con nosotros ni con mis antecesores. Por tanto, no es que nosotros les desconvocáramos. Y el retraso al inicio del curso dice, y contra el absentismo escolar, mire usted, nosotros no queremos medidas coercitivas, poner en marcha medidas coercitivas. Entonces, obviamente, si se necesitaran, habrán de acusarse porque es obligación atender el derecho a la educación de cualquier niño o niña. Pero preferimos que sea por convencimiento. Preferimos que las familias sepan que la educación es un beneficio. Y que los niños felices se hacen en la escuela. En la escuela. Abriendo precisamente la escuela a lo que significa su acompañamiento emocional. A que realmente nos cuenten cuál ha sido su experiencia. Porque han madurado mucho. Los niños y niñas que van a recibir los profesionales no son los mismos que dejaron el marzo. A veces ha habido necesidad de generaciones, de toda una generación para llegar a esa madurez. Y esa madurez es la que vamos a recibir en los centros educativos. Y por tanto, con todo respeto, el profesional sabe que lo que tiene que hacer es abrirse a la confianza del alumno. Para que pueda ayudarle, acompañarle, enseñarle en definitiva. Para que el alumno aprenda a aprender. Y miren ustedes, ustedes saben perfectamente porque también, en fin, les gusta la educación. Que tres meses en la vida de una persona no son nada. Pero que no queremos que siga. Por eso queremos mantener los centros abiertos. Por eso. Pero no por lo que hayan perdido en contenidos en tres meses. No, no. Sino porque sabemos que el afianzamiento de una persona es con la interacción, con la socialización. Con sus iguales, con el profesor. Y queremos abrir las escuelas a eso. No podemos perder una generación. Nuestra solidaridad con el presente y el futuro se plasma ahí, en la educación. Con respecto a las ratios que varios de ustedes ya me han hecho esa pregunta. Yo les digo lo que ya he dicho. Es decir, las ratios evidentemente descienden por mor de la mayor cantidad de personas o de recursos humanos que se contratan. Entre ellos, la Comunidad de Madrid ha anunciado una contratación. Seguro cumplirá. Y esto va a permitir, efectivamente, reducir la ratio en la Comunidad de Madrid. No obstante, vamos a seguir trabajando. El propio mes de septiembre, cuando todo arranque, anuncio que tendremos otra comisión general, preparatoria de otra conferencia sectorial. Y en relación a su preocupación, que me parece legítima con respecto al comité de seguimiento. Mire usted, el comité de seguimiento se formó, se configuró en agosto. No para no hacer nada, sino para hacer, para gestionar precisamente cuál es el impacto de la evolución de la pandemia en el sistema educativo. Para hacer comparaciones, para hacer mediciones y, sobre todo, para extender buenas prácticas entre las comunidades autónomas. Y así lo han entendido las comunidades autónomas. Y usted me pide resultados cuando hoy estamos a finales de agosto y todavía no ha empezado el curso escolar. Y yo le digo que este comité ya se ha puesto en marcha y que ha tenido dos reuniones. Oiga, seamos severos para lo que merece la pena serlo. Gracias.